La joven Angie Díaz, de 21 años, originaria del municipio de El Viejo Chinandega, se sumó a la lista de nicaragüenses que han sido asesinadas fuera de su patria en lo que va de este año. La víctima fue encontrada decapitada en una casa ubicada en Texas, Estados Unidos, cuyo asesino se presume fue su esposo, Jared James Dikus, de 21 años, con quien se había casado apenas hace tres meses. La policía del condado Waller recibió el reporte del asesinato en una casa de habitación en dicha zona. Al presentarse al lugar de los hechos, se encontraron con una escena que fue calificada como grotesca, según un reporte de la cadena Univision. La pareja vivía en un lote ubicado en la parte trasera de la familia de Dikus. La denuncia vía telefónica la habría realizado los padres del supuesto asesino, después que este llegara de pronto a su casa. Cabe señalar que el sospechoso fue arrestado. Según Telemundo, la pareja se había conocido en la carnicería en la que ambos trabajaban, y hoy estarían cumpliendo tres meses de haber contraído matrimonio. En lo que va del año, varias mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en el extranjero, tres en Costa Rica, una en Guatemala y este último caso en Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.